Mi carro me lo robaron, estando de romería Mi carro me lo robaron, anoche mientras dormía ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Ando medio loca y crua por tu carer Tengo en carne viva por tu culpa el corazón Ahora es mi delirio y el arroyo de mi ser Si él va a morar o pa' mis ansias de pasión Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo